¿Qué es la OVM Radio? Parte del testimonio de lo que Dios ha hecho después que los sacó de aquí de Miami y los llevó a Colorado. Cuéntenme, por favor, ¿qué pasó con la vida de ustedes? Bueno, pues encantada de estar con la audiencia, compartiendo lo que Dios hace. Dios es un Dios de grandezas, de cosas que a veces nosotros mismos ni siquiera podemos creer. Bueno, salimos de Miami en obediencia a comenzar nuestro centro de consejería. Vamos a decir una práctica privada de consejería. Y pues a Dios le dio el deseo, el placer de crecer las cosas en un tiempo vertiginoso. Wow. Al punto de que ya tenemos no solamente libro o material de apoyo, sino programas de televisión y bueno, de todo. Les abrió unas tremendas puertas en Colorado. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha seguido el Ministerio de la Música con todo esto? Sí, porque muchos quizás me conocen como el cantante, el salmista, ¿no? Sin embargo, Dios me dijo, toma una pausa, vamos a capacitarte porque era necesario para lo que venía próximamente. Entonces, tuve que poner la música no a un lado 100%, pero en pausa. Es lo que yo he optado por llamarles. Fue una pausa para entonces retomar lo que era el entrenamiento, la maestría y las certificaciones, recuperación de adicciones sexuales, trabajar con los hombres, con los matrimonios y la consejería matrimonial. Entonces, aquí estamos. La música resurge. Todo está como explotando ahorita, chicos. Qué tremendo. Y cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido la experiencia esta de tratar a las parejas, a las familias, con la problemática justamente de lo que es el sexo, la intimidad, que ha sido bastante golpeada, digamos, en las familias y las parejas? Mira, llevamos décadas trabajando con las familias, lo que es la dinámica familiar, lo que son los matrimonios, pero Dios nos inquietó a educarnos y prepararnos más hasta llegar a ser expertos en terapia sexual. Porque es el área donde Él nos ha hecho concentrarnos. Hay muy poca gente con el nivel de educación requerido, con el entendimiento requerido para luchar con los problemas de adicciones sexuales, de pornografía, infidelidad recurrente, nuestros niños expuestos a información inadecuada, destiempo, problemas de identidad sexual. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad de que en tiempos como este nosotros podemos decir la palabra de Dios todavía tiene una respuesta. Maravilloso, maravilloso. Y cuéntenos un poquito del libro, ¿cómo es el enfoque del libro? Yo sé que está muy claro allí, dice Sexo Divino, pero ¿cómo fue que el Señor los llevó a este libro? A través de la Consejería de los Años de Experiencia descubrimos que la sexualidad está muy enfocada en lo personal como un simple acto físico. Entonces, hemos aprendido y hemos explorado el tema más, abordado más profundo, más profundamente y descubierto que la sexualidad tiene que ver con el área emocional y el área espiritual. Muchas parejas nos llegan con problemas, no sabemos, no disfrutamos el sexo, no tenemos, estamos casados, vivimos bajo el mismo techo, pero tenemos como 10 años que no tenemos contacto físico. Entonces, eso es una problemática que en ámbitos profesionales apenas se ha detectado o se le ha puesto nombre en los últimos 15, 20 años. Hay una condición que se llama apatía íntima o anorexia íntima, que eso lo abordamos muy a fondo en nuestra práctica. Porque las parejas nos llegan, nos llegan destruidas, devastadas, estoy casada, me siento sola, la esposa no sabe cómo más decirle al esposo, no sé cómo decirle para recordarle que yo existo, que me vea, que yo tengo valor. Entonces, todo esto tiene que ver con esta anorexia. Muchas veces la tendencia espiritual es de refugiarse en la iglesia, meterse 24-7 en la iglesia. Entonces, se descuida el aspecto más importante de algo que ha sido entregado por Dios, algo que fue creado con el diseño divino, por eso se llama divino, no solamente porque fue creado por Él, pero se hizo para crear placer mutuo. Entonces, se ha descuidado esta área tan importante. Claro que sí. Creo que la verdad que me alegra muchísimo saber que el Señor los está usando en esa área. Y por supuesto que hayan traído a compartirnos su libro. Pero a la misma vez, yo de verdad estoy muy feliz de verlos, que el Señor los ha llevado a ese punto y más todavía a ayudar en esa área. Creo que el Señor depositó un profundo, digamos, una idea que en realidad, yo te digo, muchas familias, mucha gente se ha visto demasiado tocada. Y muchos de los divorcios pienso que se debe a esta misma problemática, que dentro de la iglesia todavía en algunas cosas es un tabú, pero que en realidad nosotros como hijos de Dios necesitamos sacar a la luz lo que realmente Dios dice del sexo y para qué lo creó de verdad, para nuestras familias, para nuestros hijos y para las generaciones que están saliendo y que son las nuevas parejas y las nuevas familias que van a constituir. Tienes razón y para nosotros es un honor que Dios nos use, que seamos instrumentos en sus manos. Y es un honor traer un material que no es traducido, pero de hispanos que entendemos nuestra cultura a hispanos que están en problemática. Incluso todavía otro honor el traducirlo al idioma inglés. Vamos a estar llevando este material a Australia a final de mes y sabemos que Dios tiene muchas puertas más donde vamos a estar llevando nuestro material en otros idiomas. ¡Qué maravilla! La verdad, Anissa y Jorge Suárez, me da mucho gusto de volver a verlos y saber que el Señor los está usando así grandemente para ustedes. Igual felices de verte haciendo lo que estás haciendo. ¡Qué bueno! ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho, cierto? ¡Dios es bueno! Después de lanzar en la iglesia, imagínate aquí que... ¡Dios es fiel! ¡Dios es bueno! ¡Dios es fiel! OBM Radio, como ven, estamos con la familia de la fe, disfrutando de lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores hace para nosotros, que es sanarnos desde adentro hacia afuera, pero para que vivamos una vida plena y bien bendecida por Él. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.